Viene, 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 para el Combo TV, viene vigente, oye, ¿qué está pasando? Un programa más, estamos aquí contentos de todo lo que está pasando y de la aceptación que nos está dando el público, estamos súper contentos, mucha gente de Chicago, Illinois, tenemos de Tijuana, El Salvador, México, Santo Domingo, así que se están comportando con nosotros con mucho amor y mucho cariño, igual que nosotros, esto es para atrás. Oye, comenta ahí, comenta ahí, para ponerle rápido, tú sabes, los saludos, de una. Estamos contentos, ¿y tú, David? ¿Cómo te sientes hoy? Estamos bien, estamos activos. ¿Estamos activos? Sí, hoy sí que sí, hoy sí que sí. Hoy sí que sí, dijo, mira. Oye, vamos, algo importante, auspiciadores, tú sabes cómo se ponen, así que, nada, gracias a la gente de La 30 Inc., donde salen los palos, ahí están grabando ahora mismo ahí, soltando bien duro ahí. Escúchese abajo, se escucha bien, ¿verdad? Seguro. Ahí, si no tienes dónde grabar, oye, entra a Instagram, La 30 Inc., y busca ahí que te van a orientar. Oye, un servicio profesional, si no tienes, ¿verdad? Si eres productor, te pongo los cita. Oye, comunícate, te orientamos rápido. Seguro que sí, La 30 Inc. Saca tu cita. Sí, ahí está Miguel 30, así que. Sección disponible. A buen precio. Claro, siempre. La 30 Inc., también al laboratorio clínico te le cita. Oye. ¿Dónde no hay? ¿Dónde no hay? Sí, pero voy a decir dónde hay. Claro. Bayamón, Cataño, Vegabalca, Vegabalca, Utuado, esa gente se está quedando con todo. Así que, si no tienes dónde hacerte la prueba, ¿verdad? De sangre, COVID, si necesitas un doctor, laboratorio clínico Teresita. Ahí están a las órdenes, la gerencia y todos los empleados dando el mejor servicio. Saludos a todos. Sí, laboratorio clínico Teresita. También tenemos a Carly's Cleaning. Uy. Oye, Carly's Cleaning estaba por allá por las Bahamas. Sí, ya llegó. Así que, si tienes empozamiento y estás filtrando la casa, no olvides llamarla a Carly's Cleaning. Oriéntate, comunícate. No dejes que la doña te pele. Mi esposo mío no hace nada aquí. Llama a Carly's Cleaning y pop. Carly te resuelve. Seguro. Oye, si no sabes hacerlo, tienes que llamarla. También a, oye, Brisas del Volcán. Saludos a Nardo. Donde la frita, ¿cómo es que suena? ¿Cómo es que suena cuando abren? Saludos a Brisas del Volcán. ¿Le gusta eso, verdad? Sí. Ahí está, Happy Hour. Vemos por allá los otros días, seguro a Nardo. Están pegados. Poné el programa también allí, oye. Sí, siempre. También tenemos cafetería El Oasis, donde mejor se come, desayuno y almuerzo, en Santurce, frente al Pavía. Oye, y si dices que lo viste para el Combo TV, ¿qué te dan? El Padrino. Saluda a Melvin. Oye, ¿ya? ¿Nos queda algo? Ah, el más esperado. Mira, mira. La pendeja. Food Truck. Los mejores. Oye, ¿tú lo has probado? Vi el menú los otros días. Estoy loco por llamar. Variado. Menú variado. Demasiado, lo que tú quieras. Sí, ahí burrito, ahí. Sanguialita, lo que tú quieras. La pendeja. Tienen en Bayamón y en Cagua también, ¿verdad? Comunícate. Sí. Si tienes hambre. Y recoge. Lo busca allí, te lo lleva a tu casita y te lo come. La pendeja, Food Truck. Así que, gracias a todos. Saludos a los muchachos allí de la pendeja, siempre están activos. Oye, hoy tenemos un programazo. Tenemos un artista aquí que está rompiendo. Está partiendo duro. Sí, y me impresionó con los cortes de ritmo. Vamos a hablar un poquito de eso. Así que, me gustó, me gustó lo que está haciendo. Tiene para le cosas, oíte. Sí, tiene mucho. Te vas a sorprender. Tiene mucho, tiene mucho. Está trabajando hace ratito, pero yo no lo sabía hasta que empecé a indagar, a buscar lo que estaba haciendo. Eso es lo que te gustó a ti. No vengas con las mierdas, las tiraderas, ni nada de eso. No, no, vamos a las mierdas. Vamos a presentarlo. Sí, vamos. Oye, con ustedes. ¡Ayan! ¿Qué está pasando? Gracias por la invitación. Aquí estamos al lado de casa, porque estamos al lado de casa. Estamos en casa aquí, cómodos. Gracias, gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Bienvenido. Sé que eres amigo de Yaga, que estuvo acá con nosotros. Sí, pero Yaga, estoy aquí por ti, cabrón. Nosotros estamos aquí, bendiciones. A más de ayan para que lo lleve para allá, que tiene un EP nuevo. Sí, sí, es bueno. Queremos cubrirlo, así que vamos a hablar un poquito del EP. Cuéntame, CP, ¿cuándo salió? Oye, pues el EP lo lancé el 29 de octubre. ¿Eso fue recién? Sí, hace una semana o dos semanas. Calientito. Calientito. Ya lo saben, ustedes están aquí conectados. Hay que buscarlos rápidos. Quise montar, yo cuando salí, yo hacía todo rap, todo era trap y rap, y quise pues traer la esencia de cuando salí, y monté como, teníamos como 20 temas, yo creo, y escogí siete. Los metimos para el EP, tengo trabajo acá adelantado, que tengo temas con cojones. Y a la gente le ha gustado, él con el viejo, el rap ese, 2016, 2017. Pesado. Sí, a la gente le gusta ese rap, y ha dado bien, la gente ha dado bien del EP, ¿verdad? Sí, está muy bueno. Bueno, yo escuché, ¿verdad? La de Jack Lyons. La de Jack. Ese tema, tú tienes varios, ¿verdad? Ya vas por el 5. Ya vamos por el 5. Incluiste en este EP, incluiste la 5. El 5. Y de verdad, tú le metes bien pesado a rap. Todo el mundo ha hablado de ese tema, me gusta hacer los cambios de ritmo. En la estiradera yo hacía eso. No sé si fui yo quien lo traje, porque no voy a ponerme el sello. Pero en la estiradera me gustaba hacerte cambiar ritmo y eso. Y en los Jack siempre lo pongo en práctica. Y si no lo hago, me lo piden. Que está, cabrón. ¿Y ahí cambias? ¿Cuántos ritmos tú cambias? En ese Jack 5 empieza con drill, después cambia trap, rap y dembow. Eso tiene cuatro. Porque tiene dembow malentoso. Tiene cuatro. Un saludo al chía, chamaquito. El que hizo los cuatro ritmos se llama Sashiel. No fue hebreo, hebreo la mezcló. Sashiel. Sashiel, un chamaquito. Le metió, cabrón. Saludo a Sashiel, donde quiera que esté. Le metió, cabrón. Hizo cuatro ritmos, me entregó cuatro ritmos. Y los cuatro ritmos los mezclamos con hebreo. Y los cuatro están duros. Sí, los cuatro están cabrones. Y fueron del chamaquito los cuatro. Oye, Laian, para el que no sabe, ¿verdad? El personaje que tú estás creando aquí. ¿De dónde sale el personaje de esa canción en específico? Que ya he visto que tienes par de temas con ese mismo personaje. ¿Qué es eso? Cuéntanos de eso. Pues, hermano, pues, yo cuando salí, como les dije, yo hacía mucho rap. Y en las barras, yo, el personaje como Jack, tú dimos cerca Jack, soy el cuatro. Y cada vez que tiraba barra, como que hablaba de Jack. Y la gente empezó, Jack. La gente, cabrón, Jack. Y no fue que tú lo creaste, fue que... Sí, fue que fue un slogan que cayó. Un slogan que la gente me abuso, ¿me entiendes? No fue que yo, ay, yo soy Jack. No, cabrón, yo me llamo Laia. Le tiraste arena, le tiraste arena. ¿Me entiendes? Pero salió eso de Jack Lion, cabrón, y la gente se quedó con eso. Y yo, pues, caché eso y seguí, hice el primero de Jack Lion, que fue como una tiradera. Y gustó. ¿La tiradera para quién? No me acuerdo, no me acuerdo. No, de verdad, de verdad. Podemos buscarla, escucharla. Y te puedo decir. Yo sabría que ella... No, es parte de ella, es parte de ella. Pero ahora mismo no me acuerdo para quién fue que le mandé, porque yo le mando puya... Tú sabes que yo no... Entonces, en esa, en esa en específico, no me acuerdo qué fue lo que le dije ni a quién. Pero sí, pero sí le mandé caliente. Entonces le puse Jack Lion a esa. Y cuando fue como que fue bien grande el tema, pues yo dije, vamos a hacer Jack Lion 2 al próximo año, que se joda. Y empiezo a hacerlo. Jack 2, Jack 3. Yo creo que en Jack 3... Ahora es que se pone bueno. Yo creo que en Jack 3 me tiré yo mismo, porque no tenía a quién tirarle. Y me tiré... No había competencia. Gordo, no hay competencia. Entonces, pues, yo mismo me tiro. Y me tiré yo mismo. Ah, que tú, que flaco, que sí, esto, que sí, que lo sé. Y me tiré. Y la gente, diablo, qué cabrón, qué huevo, puta. Y mismo se tiró. No hay contrincante. Tengo que a veces usar la creatividad. Ahora sí. Ahora sí. Va por el 3, deja que vaya el 4 y el 5. El 4, el 4. El 4 no me acuerdo mucho tampoco, porque yo... Yo probo los temas y no me acuerdo. Pero en el 4 me fui live. Y en el 5, pues, estamos live también. No le mandamos así en específico a nadie. Le mandaste salud a un par de gente. Ah, saludos, respeto, que es la que hay. Toma estas barras. Te cambio el ritmo, que es la que hay. Te mato en este ritmo, te mato en el otro. Pero lo que se puede demostrar, como yo, como siempre he hecho, que... Que la música hable. Ajá. Sí, sí. Y las barras y el palabreo, la voz rara esta que tengo. Como que todo un complemento, no sé, raro. Pero tú tienes de todo. Porque yo escuché que tú tienes para las nenes y le metes... Pero es ahora que estoy haciendo eso. Eso de las nenes yo me estoy encontrando ahora cantando. Porque lo mío era tiqui, 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 tiqui. Lo mío no era cantar. Yo te vi con Cásper, con Nio, con Yomo. Te vi con Químico Ultra Mega. Le metí de cabrón ahí. Y con Químico, y fue cantadito. Pero fue porque me encontré ahora, porque estuve, te puedo decir, de la pandemia. Estuve encerrado en casa grabando. Y lo que hacía era cantadito, 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 para encontrarme. Porque yo nunca había encontrado los cantaditos. Y quería hacerlo porque quiero dar ese paso. Sí, es muy bueno ese paso. Ajá, ajá. Y quería darle más fuerza. Sí, quiero darlo. Y me puse para eso. Y me encontré en los cantaditos. Ya se me hace más cómodo. En el IP, puedes ver en el IP, que tengo un par de coros que son así cantaditos. Y fue porque ya me siento cómodo haciéndolo, ¿me entiendes? Ya. Y lo dominé. Se escuchan bien. Sí, sí. Gracias, gracias. Esa línea puede seguir por ahí. Porque si te gusta, ya te encontraste. Puedo seguir atacándola. Sí, sí, sí. Y me gusta, y me gusta. Y voy a seguir trabajándola. Manejas ambos bien, hermano. Sí. Oye, ahora estás independiente, ¿verdad? Sí, estoy independiente, gracias a Dios. Salí de los negocios en los que estábamos. Cumplimos ya ahí. Entonces, lanzamos el IP, que quería soltar música. No podía soltar música. Por eso fue que yo llevo independiente dos meses. Dos meses nada más. Y en dos meses te he metido diez temas. Estamos trabajando. Siempre he dicho. Estamos puerto para la web. ¿Me entiendes? Que el artista, si te gusta, trabaja. Pero también hay que tener ganas y equipo. Tengo siete temas. Te lo dije, claro. Siete temas en el IP. Tengo tres máster que saqué aparte antes del IP. Tengo diez temas que saqué en dos meses. Tú me dices a mí que yo no puedo sacar música. La música está ahí. Tiene el algoritmo activo, viste. La música está ahí. Los fans están ahí. Eso es otro. Los fanáticos míos siempre se han quedado. Como que son leales los cabrones. Sí, siempre están ahí. Buscan lo nuevo. Están pendientes. Comentan. Que eso también es cabrón. Bien importante. Sí. ¿Tú tienes alguna tiraera que haya pasado en estos años que tú llevas? ¿Tienes alguna tiraera con algún artista? Pues, hermano, yo tengo tres en las costillas. ¿Tres? Tengo tres en las costillas. Sí, tres. Por lo menos tres. Porque no voy a contar a uno que cuando me vio me dijo que lo espacharré. Pero no voy a contarlo porque no me respondió. Pues, no voy a contar a ese. Sí, porque no se lo dijo. Si no me conté todo, pues, está bien. Me curé con él, pero no me conté todo. Pero cuando me vio me dijo, ya lo cabrón. Me tiraste en mi peor momento. Me lo dijo, me lo aceptó. Ya lo cabrón. Es más mala mía. Esto es música. Sí, esa es la tiraera. Pero anyway, pasamos a esa página. Yo tengo tres en las costillas. Tengo dos boques gansos. Y tengo uno allá de New York que es como un gorilita. Sí, que siempre usa ya que es así. Tengo unos cuantos, tengo unos cuantos. ¿Vamos con nombre o qué vas a hacer? Búscala, están por nombre. Están por nombre ahí. Busque ahí sin miedo. Están por nombre. Las tres están por nombre. Búscala. Las tres. Están por nombre. Nos fuimos directos. Pero el aluminio es uno, ¿verdad? El aluminio, el aluminio es uno. El aluminio. Bueno, Bambi, Bambi. El aluminio, Bambi. Y Atari. Y Atari. Los tres por la bien no caos. Tú estabas a fuego. Pero fueron fáciles. ¿Fueron? Sí. Entonces, después de eso, pues seguí caminando. Y nada, como te dije, solté música. Salí ahora independiente. Ya, pues, saqué 10 temas. Y como te dije, tengo, cabrón, tengo, no te voy a mentir, te puedo decir que tengo 30, 40 temas nuevos ahí en casa. Tú tienes cara de que hoy vas a grabar el documento. Yo grabo todos los días. Hoy, hoy, mirá, mirá la hora que es. Mirá, son las 7 y 20, ¿verdad? Yo me levanté a las 6 o 7 de la mañana, hoy, para estar en el estudio, hasta las 4 y 40 estuve hoy, de la tarde. Hoy, desde las 7 de la mañana. Estás aquí con nosotros. Y estoy aquí con ustedes. Y ya tengo, en ese estudio que estoy viendo, ya tengo 7 temas. Que no es lo que te conté de casa, ¿me entiendes? Eso es aparte. Eso es aparte. Que estoy haciendo otro IP aparte callado, que ya lo saben, ya. Se enteraron. No, pero ya te cae aquí. Se enteraron. Ya tengo otro IP hecho que acabo de montar en una semana, una semana y pico ya. Pues tú estás trabajando, bro. Sí, me gusta trabajar, trabajo rápido. Soy bueno en lo que hago. ¿Tienes alguna...? Tengo la hambre. Tengo esa hambre todavía. Desde el primer día tengo esa hambre. Eso me ha ido. ¿Algún artista de esos que tienes escondido, que vas a hacer colaboración? ¿Tienes a alguien que nos pueda decirlo o te vas todo solo? Tengo un tema que no se lo ha dicho a nadie. Echa pa' acá. Tengo un tema con Jaracá Kiko. Los popos son míos. Tengo un tema con ese cabrón, un dembow. Por Leo lo hizo Leo RD. Lo dijo aquí. Gordo, lo tienen aquí exclusiva. El tema con Jaracá Kiko, Gordo. Se llama Bronca. Bronca, 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 Bronca. Está bien, huevuda. Antes de irme, le pongo un privado para que lo escuchen. Está bien, mudo. Sí, le pongo un privado para que lo escuchen. Tengo ese y los demás los voy a dejar calladitos para que no me lo salen. Para que no se entiendan. Sí, sí, sí. Pero estamos trabajando, tengo mucha música guardada, tengo trabajo adelantado, que eso es lo importante. Mira, y cuéntale a esta gente los tatuajes, bro, el que la gente tiene que estar preguntando. Tiene muchos tatuajes. Me dañé, me hice uno y me buqueé y seguí. La última vez que me conté tenía más de 50. ¿50? Más de 50, ya me conté. Me envolví, me envolví. Pero me gustan. Sí, ya. Y voy a seguir. Y todavía te quedan porque tienes una pata ahí. Y todavía me quedan. Mira, empecé este ayer. Mira, empecé este ayer y ahora voy pastelado. Este hombre está dando lo más caliente. Oíste. Está tatuado, yo juro. Yo que no tengo ni uno. Sí, papi, me juqueé, me juqueé. No, es algo que te juquea. Diablo, qué juro de puta. El combo TV en el pecho es bien grande. Oye, no va a hacerle aquí para el combo TV. El lobo ahí va, que se joda. Representando, que se joda. Ay, Dios. Está asustado. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo el pana? Ay, madre. ¿Te asustado? No, no, pero mira cómo va la pendeja. Mira cómo va la pendeja. Oíste, mira cómo va la pendeja. Que es un oficiador de nosotros. Viste que yo siempre los conecto. Pa, 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 en la pichadera. La pendeja. La pendeja es. Ajá. Saluda a la pendeja. La pendeja es. La pendeja. Es que si tú te haces, yo me hago también. Ah, pues ya está. Yo tengo el de la 30 y ya planchao. Ah, pues viste. Duro, tú lo sabes. Yo soy 30. Yo soy 30. Yo soy 50 y pico. 50 y pico. Y vi no joder con los tatuajes y yo le pregunté también. No, tú me preguntaste, yo te dije. Sí, estamos activos, estamos activos. Me gusta la tinta, me gusta la música. Mira, ¿cuáles son los próximos pasos? Cuéntame. Pues como te dije, ahora tengo un y pico para sacar nuevo. Voy a ponerle nombre. No, no tengo el nombre. Voy a ponerle nombre para sacarlo. Cacho, ayudan a la Ayan. Coméntenle ahí. Sí, comenten ahí un nombre, cabrón, y lo escogemos. A ver, como te ve, le tiran a la Ayan a la red. Sí, a ponerle un nombre. Y voy a seguir soltando música. Llevo, como te dije, en dos meses solté 10 máster. Ahora, en diciembre, pues, las discaras no trabajan. El que sabe de música sabe que las discaras no trabajan en diciembre. Sí, nos vamos de vacaciones. Exacto. En diciembre me suelto un tema de esa casa y me aguanto ya este enero para seguirle enero soltándole tres, cuatro temas. De este IP, ¿cuál es el tema más que te gusta? Las siete. ¿Las siete te gusta? ¿Cuál te gusta a ti? Me gusta ya, porque es por los cambios. Pero tú tienes que tener una que te gusta a ti. Es que son por musas. Si me levanto medio encabronado, pues, pongo una. O sea, si me levanto contento, pues, me voy a ir. Ahora tira a ver, a mí, cabrón. Sí, en verdad, en verdad, me gusta. Sí, lo pongo, 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 pongo esa IP corriendo y sí, no te la brinco. Pero, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho la de Yomo. La de Yomo. Porque es rock, es algo diferente, cabrón. Sí, mano. Es algo que yo nunca había hecho, es un color diferente. La de Yomo. Esa esquina quedó, cabrón. Sí, cabrón, va a ser más rock. Yo creo que nadie se le esperaba esa pendeja. Nadie, nadie. Todo el mundo esperaba un perreo. Todo el mundo esperaba un perreo con Yomo, porque Yomo, ¿me entiendes? ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama ¿Cómo la voy a cambiar? ¿Cómo la voy a cambiar? Sí, sí. Esa canción, esa canción, tiene historia, esa canción yo saqué, esa canción yo la saqué solo, hace como un año. Y Yomo la escuchó en el estudio, me acuerdo, y me dijo, yo ese tema, déjame tirar. Y yo, papi, pues, tira, de una. Tiró. Y como pasó un año, se aguardó ese ritmo y nunca lo sacamos. Lo que hicimos fue que le hicimos una pista nueva. Y yo grabé un chanteo nuevo y usamos nada más que el coro mío viejo. Y usamos un tema nuevo, lo que me dice, con el coro mío viejo. Sí, pero eso es ese. Y lo hicimos en rock. Esos coros románticos no te quedan cabrones. Sí, está. Voy a hacer más, voy a hacer más, me gusta. Voy a poner un poquito, un poquito. Sí, sí. Sí. Las guitarras fueron grabadas en vivo por Gaby Metallico. Gaby Metallico fue para llevar al estudio con la guitarra y la grabó en vivo. Y yo, mola, ¿qué chico? Cabrón, la vibra estaba estúpida. Saludó a Gaby Metallico que está aquí. No, tú que eres, te ves que es eléctrico, me imagino que cantaste brincando. ¿Verdad bien, cabrón? Tú sabes, súper cabrón, ¿verdad? El ritmo. No se mete por dentro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene algo indiferente. Voy a hacer más, voy a hacer más. Es que lo que pasa es que ahí te activaste la banda, ¿oíste? Bien cabrón. Ahí te tuvo que escuchar cabrón. Gaby seguido tocó en vivo, ¿verdad? Yo nunca había visto algo así como que tocaran eso en vivo así, pam, pam, lo grabaran y que era tan cabrón. Por lo menos en un tema mío, nunca se había hecho. Oye, Ryan, por ahí hay un montón de conciertos, hay un montón de... Con cojones, gordo, ¿oíste? Hay un montón, gordo. Tú abres así, el Coca-Cola Music Hall ese, abres así, ya no sé, ni qué, ya lo para cuerpo, ya lo para cuerpo, ya lo para cuerpo. ¿Tú vas a tener algo planeado? No, ahora mismo tenemos para Puerto Rico, no he cogido fecha, no quiero coger fecha de Puerto Rico. Si acaso cogemos para allá afuera, que tenemos planeado ahora. Pero para Puerto Rico no, a menos que sea un chole, invitación o algo así. ¿Vas a montar una gira para el 22 o ya la tienen? Sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos cuadrando y vuelvo, regreso a Chile. Yo fui a Chile. ¿Y Sudamérica? Sí, yo fui a Chile y Chile me está todo súper cabrón, que ahora pues con el favor de Dios regresamos a Chile y voy para RDA, se les pidió con Jaraka. Wow. El tema con Jaraka. Esa es dura. ¿Qué tú sientes, ya que estamos hablando de Jaraka, cómo has visto el crecimiento de la música dominicana? Dominicana. Oye, qué bueno que hablas de eso. Yo soy bien seguidor de la música dominicana, yo sigo a Capricornio, yo sigo a Santiago Matías hace tiempo, yo sigo todo ese género, cabrón. Saludos a ellos. Saludos a todos ellos. Ellos son un medio súper cabrón en su país y la tienen a agarrar. Y cabrón, yo los sigo a todos, ¿me entiendes? A todos los dominicanos, yo los sigo a todos. Y ellos, muchos de ellos me siguen, ¿me entiendes? Saben quién yo soy y hablamos, conversamos. A veces ni trabajo con ellos, solamente hablamos, ¿me entiendes? Con el mar. Y es cabrón, así que el género dominicano yo siempre lo voy a apoyar, cabrón. Es algo cabrón y puede y va a ser más grande. Va creciendo, pero grande. Sí, 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 como Puerto Rico, ¿me entiendes? Así como nuestro género, ellos van a tener su género grande. Es una plaza grande, es una plaza grande. Están uniendo. Y están explotando para Estados Unidos. Sí, sí, sí. Están creciendo. Ahora viene lo bueno para el R.D. Ese tema va a quedar muy bueno a ti. Ese tema que yo tengo con Haraka. Para mí que va a haber mucho de que hablar. Porque es un tema como sucio, pero con la jerga, pero con el dembow de ellos. Y cómo se dio eso, Laya? Bueno, pues, por Instagram siempre lo hemos seguido. Sí, es que fue por Vibra. Espera, dime qué hay. Vamos a buscar aquí. ¿Cómo lo consigo, Haraka? Oye, cuando tengas el tema puedes pasar por aquí para darle un promo. Esto es exclusivo a mi gente. Exclusivo. Tremendo. Oye, para el Combo TV siempre se vota con los exclusivos. Cierren puertas. Muy duro, muy duro a la Cátedra. Apaga, apaga, apaga. Ya, 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 ya. Apaga, con calma, con calma. Como yo le hago a los muchachos aquí. Caballo. Sí, apaga, apaga. Si lo van a piratear me taggean o algo, cabrón. Por lo menos me dan el crédito. Apaga, duro, duro. Está bien mono, está bien mono. Un dembow con el color de ellos, cabrón. Está bien mono. Qué bueno. Y así, ¿verdad? Él jala para acá y tú jala para allá. Y yo nunca he trabajado en la plaza de ellos. ¿Entiendes? Por eso que te duro. Es el segundo tema que tengo porque saqué con Químico. El de Químico también fue random. Él me dio follow. Yo, mira, Químico me dio follow. Y me tiró, pam, mira, vamos a trabajar. Envíame algo. Y yo, diablo, qué duro. Pablo, envíame a trabajar otro día. Y este cabrón. Ese cabrón también tiene ganas de trabajar. Sí. Y está puesto para vuelta. Él no fantamea. Él no fantamea. Así pasó con Nicky. Baby, yo tengo barra. Y yo soy barrólogo, baby. Y el pana tiene barra. Laión, estamos contentos, mano, con todo. Mano, gracias, gracias. Gracias por apoyarme. Y de este nuevo comienzo, ¿verdad? Este nuevo comienzo. Este nuevo comienzo, así me siento, sí, sí, me siento. Y tengo la misma hambre, como te dije ahorita, tengo la misma hambre desde el principio. Y gracias por invitarme, cabrón. Cuenten conmigo cuántas puertas tengo. No te ves fresco en las letras. Sí, sí. Todavía queda mucho por demostrarle a ella. ¿Tú eres joven? Sí, sí, sí. Tienes para darle duro. Todavía queda mucho, mucho. Tengo muchos temas. Tienes mucha música. Tienes mucho en diferentes ritmos y eso te ayuda. Claro. Te estás encontrando, vienes con dembow. Claro, amigo. Vengo con los cantaditos. Que tengo todo. Tengo, por lo menos, coger todo. Porque, o sea, ser un artista completo, como uno dice, ¿me entiendes? Y poder llegar a... ¿A la sendera? Sí, donde nunca. Porque yo he llegado, pero se puede llegar más arriba siempre, ¿me entiendes? Yo creo que sí. Tú tienes temas de 5.3 millones. Yo tengo cero sentimientos. Tienes 300 millones. Sí, he visto. Pero Sentimientos Remix creo que tiene cero 300 millones. Viajo sin ver Remix creo que tiene un montón. Pero la mía, la mía solo, mi tema solo, mi palito, es cuando fuma. Tienes 6 millones. Pero 5 o 6 millones. Y eso es orgánico. Ese es el dembow. Ajá. Y eso es orgánico. Y eso no, para ese tiempo no había campaña. ¿Entiendes? Que eso se metió sólido el tema. Ahora vas a hacer más. Amén. Amén. Que sigue trabajando. Tiene las ganas, tiene el hambre. Así que sigue para adelante. Y, brother, merecemos el éxito del mundo. Gracias. Gracias. Gracias por apoyar. Por ahí, cuando vuelvo aquí. Sí, me invitan. Ahora venimos después para acá. Para acá, papi. Aquí estamos para conmigo. Están en la Utecaza. Yo sí estoy leyendo el de Levitán. Están aquí en la Utecaza. Y gracias por apoyar. Y esperen más música del bebé. Estamos activos. Oye, aquí siempre. Esto es algo que es una tradición de Bote Verde. Ahora sí. Ahora sí que vamos a ver. Y no me voy a quitar la camisa, ¿no sabes? Venga, cuéntame. Cada artista que viene a nuestro programa tiene que cantar un tema, ya sea del EP, o un tema improvisado, o cómo usted sienta. ¿Cuál te gusta, Jack Ryan? Jack Ryan. Y yo para la muñeca voy a tener siete roletas. Como noche de brujas, le rompemos la bulbuja. Si el león, por más que ruga, seca y si la llana lo estruja. Di que está roncando el culo y tique. Si en mi cama entran más mujeres que en Victoria's Secret. Ah, diablo, mira. Chequeamos, 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 chequeamos. Ya, las redes sociales para que la gente te siga. En Instagram, en YouTube, en Lion Music TV, Booking, en Lion Booking al Gmail. Estamos activos. Tiene mucha música, cabrones. Oye, gracias a Lion, mano. Gracias, gracias, bro. Esto es para el Combo TV y Lion. Pues como Lion se fue, tengo siete roletas. Ese es para el carajo, para el Combo TV, cabrones. Lion. Oye. Ven, ven, ven. Esto es. Estoy improvisado, ¿verdad? Seguro que sí. Oye, mi gente, gracias. Que esto se volvió loco aquí. Esto es para el Combo TV. Gracias por el apoyo. Gracias a los auspiciadores, la 30IN. Laboratorio Clínico Teresita. Carly Clearing. Todo el mundo, gracias. Esto es para el Combo TV, mi gente. La pendeja. Zumba. 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 Gracias por ver el video.